¿Qué tal esa bendita? Pues aquí estamos ya en la segunda parte de No Mames Que No la has visto de esta semana con la película Bad Little Tenant o ¿cómo es? Little Tenant o el teniente malo chiquito suena como el teniente chiquito el teniente chiquito moralmente es muy chiquito el hijo de la chingada y estoy aquí con mi amigo Coquito que vino a visitar desde Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera donde vives tú yo creo que cuando tú salgas de Cuernavaca Coquito ya no va a ser la ciudad de la eterna primavera se va a deprimir el clima y la ciudad ¿cómo estás Coquito? cada que salgo se deprime la ciudad se va llueve cada que sale Coquito de Cuernavaca llueve estaba lloviendo llora la ciudad cuando salgo de ella Coco así es modesto ¿qué pasó Coquito? pues te hablé te dije ¿cómo ves? le entras a este desmadre y viste aquí en México también la llamaron corrupción judicial la llegó a editar no me acuerdo si Video Max pero todavía se podía conseguir en algunos en algunos lugares de como películas de segunda que te acuerdas tú Coquito que aquí hubo un tiempo en que los los supermercados vendían como películas viejas viejas bueno viejas como que ya eran como de catálogo viejo y estaban en 15 20 pesos y uno agarraba cosas bastante buenas aunque debo de admitir que yo cuando la agarré hace 20 años todavía la agarré en VHS es cierto y se veía muy diferente aquí ya uno alcanza a ver también tocó de estas ya en los 2000 estamos hablando como del 2002 este pues ya no existían las VHS y todo eso y todas las estas películas estas películas que existían en estos videocentros empezaron a salir a la venta y pero así nomás así como como dices en Tianguis en una casa que de repente estaba vendiendo y hay joyas ¿eh? y hay joyas hay muchas películas para esta gente que piensa que la vida es Netflix no para la gente que piensa que incluso que la vida son los Blu-rays y los DVDs no o sea hay hay un mundo de películas en VHS pero chinguerísimo que no han sido editadas en en DVD o que no han sido editadas con subtítulos en en español pero de verdad hay muchas cabrón o sea hay muchas joyas que siguen estando en 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 VHS seguro güey o en beta por ejemplo mira yo aquí tengo eh cuando muere el amor Desperate Characters puta esta película es una chingo chingonería cabrón alguna vez se editó aquí en los ochentas en 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 VHS y jamás jamás la he encontrado en en DVD ahora y como casi siempre pasa a lo mejor lo estoy diciendo ahorita y al rato en los comentarios ay yo estoy nombroso tío Robert pendejo puede ser tiene años que no reviso pero pero no creo es es un peliculón ¿eh? ya de repente ya también tener este fetiche o sea este el objeto güey no no güey o sea no es otra cosa ¿no? o sea tener esto güey con la etiqueta no sé ya es como una cuestión era el círculo rojo costaba cinco baros muy romántica ¿no? o sea de y ponerla así bueno sí las lamo ¿ya? es lo que querías lo que querías llegar las lamo en la noche ¿sabes qué está padre? sentir cuando el aparato se traga se te escapa sí 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 es como abrir una puerta a otro mundo así y se escapa ¿nunca se te iba a atorar una? sí claro güey ¿y película? no debías a película nunca no pero luego se atoraban y tenías que sacarla despacito y cuando pasabas de la parte que se había machucado sí 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 güey cuando la reproducías le haces o tenías que entregarlas regresadas las tenías que regresar regresadas sí 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 era una cosa sí güey yo a veces cuando voy a Estados Unidos compro est ablec pregunto o sea me meto a los a los a los los salvation army y compro joyas en en VHS güey o sea por ejemplo ahí tengo Pope ficción tengo este algunas de Woody Allen solamente por el puto objeto güey sí 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 por el puro pinche fetiche es más se ve o sea obviamente se ve diferente en VHS se tiene esta cosa ahí medio la imagen es viejita, güey, ¿por qué? Bueno, pero se ve culera, güey. Sí, se ve culera. O sea, ¿no es como los acetatos? Sí, sí. Es que los acetatos dicen, no, la verdadera calidad del audio se escucha en un acetato, pero en un VHS no, sí se ve muy de la verga. Es más, yo hubo muchas películas que vi en VHS piratas, y después cuando las vuelvo a ver digo, ¡achinga! Sí. O sea, de verdad es así, jamás me imaginé que se viera que se viera así, o sea, que se pudiera ver. Pero bueno, tengo una pregunta pendeja, ¿lo puedo hacer? Las que quieras. No lo he hecho, güey. Trata de darte una respuesta inteligente. ¿Ves que nuestras pantallas, pues ya son así, este... Wise screen. Ajá, y el formato pues es rectangular. 16-9. Ajá. Y este... Y cuando con... Mi pregunta es cuando tú pones una película de estas de VHS, que están en otro formato. En 4-3. Ajá. Y la conectas a tu tele... ¿Se ponen estas franjas negras, o...? Se ve en 4-3. Así como... Se ve en 4-3. Ah, ok, ok, ok. De hecho, hay muchos DVDs todavía que siguen saliendo en 4-3. Ajá. O sea, porque hubo un momento, un periodo de años en que pues todas las... Casi todas las tres eran 4-3. O sea, el way screen ya vino con... con el tiempo. Pero sí, si tú pones un VHS, de nada te sirve tener una pinche pantalla... Así, de 80 pulgadas, al final solamente vas a ocupar como... Pues dije, en VHS, ¿qué tal si se come la imagen así? Pero no. De hecho, hay una cosa muy chistosa. Yo, de hecho, tengo varios DVDs y varios Blu-rays, porque a veces cuando tú pones un DVD en un Blu-ray... Ajá. ...no te da una calidad tan chida. Es mejor poner un DVD en un DVD. Ok. Te da mejor calidad. Qué loco. Sí, o sea, es bastante... Pues como caprichoso todo el formato. Pero bueno, son cosas de... De nada más estar viendo Netflix, ¿no? Porque te digo que la mayoría de la gente... Me caga mucho que la gente sea tan huevona, pero bueno, cada quien sus pasiones, ¿no? Ay, güey, es que sí. Y bueno, ahorita vamos a hablar del personaje, pero tiene que ver con eso, güey. ¿Con qué? Es que nos derrota, nos derrota la vida, güey. O sea, te derrota tu entorno y entre eso está Netflix, güey. O sea... O sea, siempre el ser humano utiliza... ¡Au! 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 La ley del menor esfuerzo, güey. O sea, antes, cabrón, de verdad teníamos... O sea, yo agarraba una combi, 15 minutos, güey, para ir a rentar una película, güey. Sí, cierto. O sea, lo que haces de estar escogiendo películas en Netflix y si la gente se quiere decir, sí, señor, sí, señor. Ay, yo llevo aquí 15 minutos, no sé qué ver. Bueno, eso lo hacías caminando... Sí, señor. Caminando en un pinche videocentro. Sí, sí, sí. Y lo único... Hacías la chamba de ir y escogerla en el lugar, este, meterte, ver qué había, y este... Y luego, otra vez, tienes que hacerlo para regresar la película, güey. No, espérate. Y a veces, ibas por la película y te decían, no está, se la llevaron. Sí, es cierto. Quería ver esa pinche película y se la llevaron. ¿Sabes cómo me pasó a mí? Que un mes fui, un mes, cabrón. Diario iba a aparecer y la había regresado y no. Y una película de mierda, güey, porque estaba de moda entre mis amigos, una mamada asiática, güey, que se llamaba Kung Fu Kids, güey. No la vi. Los Kung Fu Kids. Y llegaba yo, no, ya se la llevaron. No, ya se la llevaron. O a veces llegaba el día así y me decía, no, el güey que se la llevó no la trajo. Y hijo de su perra madre, cóbrele doble amonestación. Sí, sí, sí. O a ver, se la quedó. Kung Fu Kids, y era terrible. Cuando por fin la pude ver, sí le dije a mis compas, neto, putos. Por esto estuve. Por esta mamada, por esta pinche mamada. Pero estaría cagado poder ver Kung Fu Kids en algún momento. Tenía yo, güey, yo tendría como 10 años o 11 años, pero quería ver a huevo Kung Fu Kids. Bueno, pero antes hacías todo eso por ver una película. Vea, de verdad había un amor estruendoso por el cine y cuando te ponían la película enfrente la veías porque te había costado un huevo y la mitad del otro. Sí, es cierto. No era nada. Ahora la pones y dices, ay, no, ya no me atrapó. Sí. Y la quitas. Es que no me atrapó. La quitas. Y cuando antes era, es que la tengo que ver, porque ya la pagué. Este, o sea, ya fui. Sí, ya, ya la escogí. Y luego la tengo que regresar. Todo ese esfuerzo, a huevo la tengo que ver. O sea. Así era, justo, justo así, pero ahora la gente ya nada más ve Netflix. Los que ya se sienten muy alternativos también tienen Amazon Prime o HBO y dicen, ahí está, ahí está el universo de películas. No tienes una puta idea de lo que estás perdiendo. Eso es lo que te derrota, güey. Yo debo confesar que estoy, o sea, ya estoy empezando a buscar como, antes de tener Netflix, buscaba y todo ese pedo. Y luego entre Netflix y todas estas que puedes contratar, dices, es que ya, no sé, güey, si te vuelves muy huevón, te vuelves muy huevón. No, y aparte, a ver, Netflix lo está haciendo bien porque, o sea, la verdad sí entregan cosas, cosas de calidad. O sea, entregan cosas de calidad y pues uno no puede, uno puede... Pero de repente, yo ya me cansé de Netflix un poquito. Ok. Un poquito, sí. Tú sales en Netflix, ¿acuérdate? Ah, yo salgo en Netflix. Ah, sí, cierto. No, perdón, es muy bueno. O sea, no digo que no sea bueno. ¿Qué me estás haciendo decir? No, yo nada, cabrón. O sea, tú solito te pusiste para allá. No, bueno, sale en Netflix y sale en tu canal, ¿verdad? Tienes la cosa del pantano. La chingadera del pantano. La chingadera del pantano. Está en el... No, ahorita está en el canal de Carlos Vallarta. Ok. Para que, pues, más gente lo vea, ¿verdad? Y este... Y el otro es el que está en Netflix con Raudito Gémenes. Ok. Carrusel de Ternura. Bueno, entonces, vayámonos al cine que... No mames que no lo has visto, un cine que yo, la verdad, no quiero que se olvide, que se pierda y que la gente siga recuperando. A mí me gusta mucho porque cada vez más gente se está metiendo a ver las películas, a conseguirlas, este... Y a veces hasta subirlas, ¿no? Yo no sé qué tan legal sea eso. Supongo que nada legal. No creo que... No creo que nada legal, ni poquito legal, pero... Nada más la puntita. Sí, pero la verdad me da gusto porque, pues, es un cine que de otra manera se moriría, ¿no? Sí. O sea, se moriría. Yo... Es que sí, justo, sin ningún... Este... Sin Netflix, sin Amazon Prime, sin HBO, no la están subiendo, no están subiendo estas pelis. Sí, o sea, no hay manera. Yo acá estoy seguro que los... Fíjense, los artistas, no los dueños de las películas, porque a veces es muy diferente, ¿eh? O sea, Abel Ferrara no es dueño de Badly Lieutenant, Badly Lieutenant, o Corrupción Judicial. O sea, él no es dueño de la película. Él le pagaron su sueldo y a lo mejor le dan algún... Algunos puntos cada que la película... Una regalía. Alguna regalía, sí. Puede ser, seguramente sí, pero no es el dueño de la película. Entonces, yo estoy seguro que Abel Ferrara, pues, dice, pues, por mí mejor que la película se vea. Pero bueno, vamos a hablar de la película, Coquito. ¿Cómo la viste? Me gustó. A mí me gustó porque es un tema que a mí me gusta mucho en el cine. El bien y el mal. Ok. O sea, esta... Es lo más crudo y lo más profundo de lo que significamos como seres humanos. es como el bien y el mal, pero en esta película si bien se trata de esas dos cosas, no es un enfrentamiento entre ellas. Creo yo. Ok, ok. Sí. Hay algo muy interesante que yo pude apreciar esta vez que la vi. O sea, ahorita sí me clavé más como el tema de la redención, de la culpa. Totalmente. Sobre todo la culpa que es lo que sostiene como la religión católica, ¿no? Sí. Varias veces se habla de ello y cómo pues este tipo no puede creer que la monja perdone a sus violadores. Porque es todo, es la antítesis de la monja, ¿no? O sea, y es una cuestión muy católica porque el catolicismo nos habla o nos invita, yo aquí hablando ya como el padre, nos invita a ser santos, ¿no? Como decir, güey, lleva una buena vida, sé piadoso, perdona a tus enemigos, etc, etc, y lograrás una santidad, ¿no? Y es lo que es la monja, ¿no? Es como y él es todo lo contrario, él está derrotado totalmente porque al principio yo pensé que era como un personaje nihilista, como medio valeverguista, que como que no tenía ética, no tenía moral, pero luego me doy cuenta que sí la tiene, nada más que está ya derrotado. Bueno, eso es lo que... Yo creo que de principio no la tenía, pero todo el enfrentamiento con la monja, todo lo que la monja le hace, o sea, la manera en que él se redime. Pero, a ver, contéstame esta pregunta. Antes de encontrarse con la monja, hay una escena donde se está metiendo este... piedra, creo. Ajá, o perico, no sé. Y está... este... y está desnudo o en calzoncitos blancos, creo. ¿Sabes? esto sí. Ajá, y está haciendo este pedo como Cristo, yo ya como leyendo todo a través del catolicismo, pero está como haciendo esta parte de la crucifixión y llora. Y esa parte se repite a lo largo de la película la parte donde... ¡Oh! O sea, así como... ¡Oh! Como que algo adentro lo consume todo el tiempo, güey. Ahora, ¿esta imagen es antes o después de conocer a la monja? Antes. La que tú dices es antes. Entonces, eso ya lo consumía antes, güey. Sí, es lo que tú dices, o sea, es un güey que sin lugar a dudas está... está derrotado, o sea, está derrotado, no sabe ya ni cómo salirse, o sea, varias veces pudo haber parado lo de la... lo de la apuesta y no lo hacía. Eso está muy cabrón. Seguía y seguía y seguía y seguía, pero realmente tú lo veías y decías, pues es que este cabrón ¿qué puede tener? O sea, ya no tenía ya no tenía amor por sus hijos, por su bebé. Sí, no. O sea, hay una parte donde... ¿Cuántos hijos tiene, güey? Son dos morros y la bebé, ¿no? ¿Y la bebé? Salen dos bebés, ¿no? Son dos bebés o hay uno más o hay un poquito más grande. Yo me acuerdo de los dos morros aparte en esta escena chingoncísima donde... Está muy chingón. Donde los niños le dicen es que salimos tarde por mi tía y que si su tía es me vale un puto carajo o sea, tú te das cuenta que es un güey que está en la verga, se acaba de dejar los niños en la primaria y en cuanto los dejas empieza... A meter coca. Ajá, sí. Que aparte es un policía que te das cuenta que se ha dedicado a robar por ahí vas. O sea, los kilos de coca. O sea, él ya decidió no sé o sea, no sé hace cuánto pero él ya decidió cuál es su bando. Es policía pero no mames, parece que trabaja para... No parece, trabaja para los malos. Sí, sí, sí. Y para él mismo. Él mismo es un hijo de puta. Está la secuencia esta de los 500 dólares donde se mete con los chinos a la tienda de los chinos y les dice denme los 500 dólares y váyanse a chingar a su madre. Sí, 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 sí. Y voltea y está la niñita china en un juego de edición precioso y le dice la ve y no siente un solo remordimiento lo único que le dice Ahorita llega tu papá. Ahorita llega tu papá. Y tú dices bueno, este güey está o sea, está vacío. Sí, 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 sí. Decadente totalmente. Una pinche decadencia terrible con actos de sadomasoquismo con una heroínómana como amante que aparte hay una cosa ahí bien rara porque parece una lesbiana y también está Ah, sí. Está como... Ahí es donde hace lo del... Ahí es donde hace el bailable. El Goodbye Horses. Sí. Este... Aparte que esa imagen es fuertísima porque ves a un señor como Harry Keitel que ahí tendría... ¿Cuántos años tenía? Pues yo tengo unos 48 ahí tendría... No mames, pero fíjate... Mamadísimo. Sí. Estoy mamadísimo hijo de tu puta madre, güey. Estoy mamadísimo hijo de tu puta madre. Sí, sí, cabrón. O sea, es que... Originalmente la película la iba a interpretar Christopher Walken. Ok, porque ya el otro güey el director había trabajado con... Era como su actor fetiche pero no sé por qué Christopher Walken no la hizo. Bendito Dios, la verdad no me lo imagino con Christopher Walken. O sea, lo que hace Harry Keitel es... Para mí es impresionante, cabrón. O sea, lo dije en la vez pasada pero es una actuación que de verdad te desgarra el alma. O sea, porque no es... No es un típico malo que se lo está llevando la chingada que nada más este... Le hace al pendejo. No, de verdad. O sea, te puedes poner a estudiar cada pinche gesticulación, cada movimiento, los tonos de voz, hacia dónde va la mirada. Este... En ningún momento está exagerada porque un personaje así puede... Puede rayar en lo cómico. ¿Sabes? En determinado momento hay una línea muy delgada... Imagínate que lo hubiera interpretado Nicholas Cage. No, Nicholas Cage... O sea, es que Nicholas Cage se sabe ese personaje de memoria. Claro, como Adiós a las Vegas. Nada más con la vista nublada. Sí, sí, sí. No, este personaje va más allá del de Adiós a las Vegas. Es su vida. Es una vida que se ve que ya decidió hace mucho tiempo. Este... Y que ya está en ella. Y creo que también hay una conciencia... Ya cuando estás en ese tipo de vida, ya sabes a dónde vas. O sea, sabes que vas a valer verga en cualquier momento. Es otra. Digo, cuando veo este tipo de personajes que ya se ve que tomaron esa decisión de ese tipo de vida, digo, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegó a los 40? O sea, viviendo de esa manera, ¿cómo es posible sobrevivir? Yo creo que hasta ellos se sorprenden, ¿no? El personaje es como... Verga, aquí sigo, güey. Fíjate, no hay mucha información respecto al pasado del personaje, salvo en un momento que cuando está con el... como el Booker, con el corredor de apuestas, que le dice, te van a matar, güey. Y dice... Yo estoy bendecido. Dice, estoy bendecido porque soy católico y aparte dice, y desde los 14 he estado esquivando las balas. Es cierto. Ahí está, total, toda la información está ahí. O sea que desde los 14 está viviendo esa vida de la verga o está en ese camino, por lo menos. Está muy de la verga el tipo. Por eso es muy interesante la redención al final. Él se da cuenta... O sea, cuando... La verdad está padrísimo. Cuando ganan los Mets... Ah, eso es otra. Que aparte que es... Desde el principio. Es real esta serie de los Dodgers contra los Mets y que está apostando a los Dodgers... Desde el principio de la película, ¿no? Está apostando contra su ciudad, cabrón. O sea, ¿qué tan vacío tienes que estar para apostar contra tu ciudad, güey? No. No, no, no. Van a ganar los Dodgers. Y cada que pierde tiene que doblar la apuesta. Y siempre... Y la dobla porque es como un... Como una metáfora de su vida. Porque en su vida se la pasa perdiendo y dobla la apuesta. Y dobla la apuesta. Y dobla la apuesta hasta que ya es insostenible. Sí, ya. No, o sea... Y que va con la monja para pedir que entregue el... O sea, porque si entrega a los muchachos le dan 50 mil dólares de recompensa. Sí, sí, sí. Y la monja le dice... No, güey, yo ya... Yo ya los perdoné. Después de que le metieron un cruz y fijó por el... Hay... Y también hay otra parte cuando está con sus colegas, detective... Este... Sus pequeños tenientes y este... Y hablan de este caso porque en la película violan a esta monja y están en este caso todos y están hablando sobre ese pedo y este güey está totalmente... Medio se burla, ¿no? Ajá, burlándose y pues como que son como italoamericanos o algo así y este... Le dicen... Güey, ¿cómo hablas así de la iglesia católica? Les dice él yo soy católico, ¿no? Y eso, o sea... No sé si estoy sobreanalizando el pedo pero... Hace que él mismo sea la iglesia católica. O sea... Ya sé, güey. Como de que... A ver... Es como... Algo que ya está derrotado. O ya estoy... Me fui. O sea, ¿y la iglesia católica ya está derrotada? No. O sea, de corrupción. Porque es como... Corrupta. Como él. Él habla de... Güey, los padres violan a los niños. Como no me... Como no me vengas a decir que estoy... Este... Hablando de algo santo. Eso está totalmente corrupto. Sí, o sea... Él mismo ya no cree en la iglesia. Pero al final... Fíjate... Cuando la monja le dice... No, güey. No os voy a mandar. O sea, las enseñanzas de Cristo fue... Perdona. Porque ahí está el camino de... Como de la consecución de... De los ideales católicos. Crime revenged. Y este güey se... Se emputa con la monja. Es que, ¿cómo puedes ser? No los puedes perdonar. No los puedes perdonar. Y de repente está esta escena que para mí... Ay, pero antes... Es una de las más fuertes que he visto en mi vida. Sí. Cuando ve a Jesucristo. Ah, sí. Verga, cabrón. Pero antes de eso, güey. Qué fuerte, güey. Tiene un camino con la monja porque... De que va... Como en montaña rusa. Bueno, la... Hay una parte donde se le antoja a él. Que la están... Ah, donde la ve desnuda. La ve desnuda porque la están revisando los médicos y él está ahí de... De bollerista. Y... Estoy equivocado. La monja lo ve. Lo ve, lo voltea y lo ve. Y... O sea, cruzan miradas y la monja como que le vale madre y se vuelve a voltear. Sí, güey. Y luego... Y... La violación de la monja también está bien heavy, güey. Bueno, todas las violaciones son muy heavy, pero... No estuvo bonita, ¿no? Sí, no. Pero todas estas imágenes en rojo y... Y cómo manejan la... Que fíjate que... Justo creo que a mí... Perdón por llevarte la contraria. Lo que menos me gusta es la escena de la violación. Te voy a decir por qué. No, no digo que me gustó la escena de la violación. No, no, no. O sea, pero cómo está filmada. Ajá. Porque... Contrario a otras películas de violencia o de acción... Ajá. Se utiliza mucho como esta estética de... Del videoclip. Muchas luces o una gran luz roja. Sí. Mucho movimiento de cámara. La... Este... Mucho corte de edición. Y esta película es muy seca, cabrón. Muy seca. A veces nada más monta la cámara, la mueve un poquito y tú ves reaccionar a los personajes. De hecho, es una película más de actores porque la fuerza interpretativa recae mucho en los actores. Por ejemplo, en la secuencia que hablamos de los niños y él, o sea, la cámara nunca corta. Está en... está desde el punto de vista del espejo retrovisor de él y lo vemos, no hay cortes. Es muy seco como se hace todo, salvo en la escena de la violación donde ya empezamos a escuchar una música rock y vemos que se cae un santo y cámara al cielo, barrido. Hace unos aspectos aquí. Sí, unos aspectos así barridos y de repente... Ah, se escucha. Eso es como muy de estética de videoclip. No te encantó esa parte. A mí no me encanta esa parte. Lo que agradezco de corrupción judicial es que en plenos noventas, que es la década en que la estética del videoclip estaba presente en casi todas las películas, justo Abel Ferrara dice no, es una película muy seca, muy contenida y no por eso deja de ser muy fuerte. Otra escena donde se filma justamente así es... ¿Te acuerdas de la escena que también se me hace fabulosa? Cuando se masturba frente a las moros. Ah, eso está cabrón, güey. Eso está cabrón. Esa escena está hecha con una pinche maestría, está escrita con una maestría. No mames, aparte me conectó, o sea, no por qué. No señor, este, o sea, me conectó porque parece policía mexicano totalmente, güey, como, es como, no sé si está dentro de sus deberes o dentro de sus, ¿cómo se dice? Funciones de tener, él es un teniente, ¿no? Y... Un investigador, sí, o sea, un investigador y luego, y detiene a estas chavas porque un faro de su coche está, este, fundido, algo así, ¿no? No sé si está dentro de sus funciones, este, como detenerlas, ¿no? y entonces les dice, no, pues es que un faro, este, como poli mexicano, güey, de, no, pues es que traen un faro, no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Este... Pero ¿sabes qué? Es que no es, tú como le estás contando, sonaría que es, es, ese es el Alfonso Sayas vestido de, de tamarindo, güey, así de, ah, es como le vamos a hacer, uy, no, pero no, cabrón, es sumamente crudo, sumamente realista, sumamente verosímil, la manera en que, que va subiendo el, yo esta secuencia hace años, y no me acordaba, me, me recordaron, la llegué a utilizar para, para, en una clase de guión, para, este, en análisis de, este, la manera en que un personaje puede ir, eh, consiguiendo, consiguiendo las cosas, o sea, como de, las artimañas que van avanzando a lo largo de, 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 de la escena, porque está perfectamente bien construida, sí, y, y bueno, yo creo que es la secuencia que define el personaje, que dices, este güey, sí, 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 no vale verga, es un güey que ya, o sea, no, no, ya, ya está totalmente, porque sabes, todavía sería más sano, que le hubiera dicho a las chicas, chúpenmela, pero si quieres eso, güey, no sé, no, es que no, es que es más enfermo lo que hace él, te parece, sí, me parece todavía más enfermo, porque está en la calle, fíjate que yo también pensé, cuando todo eso, este, sucede, yo pensé también que en un momento iba a decir, bajen, y, y, y chúpenmela, ¿no? porque, este, enséñame cómo la chupas, cómo haces con la boca, cuando la chupas, y entonces la chava así como, como sacas de pedo, ¿no? como diciendo, ¿qué está pasando? es que ni siquiera es sexual el pedo, es una cuestión de poder, y, y, y te das cuenta que creo que, de hecho, el vidrio del coche, donde ellas están, está arriba, güey, según yo, está arriba, no, si está abajo, ¿estás seguro? Sí, porque cuando la cámara está de frente, bueno, igual me puedo estar equivocando, pero, yo hasta, entonces lo, lo, lo vi mal, pero cuando pensé que la, la, el vidrio estaba arriba, dije, verga, o sea, ya como, como de estas, este, ves que hay como unas, como, chavas que hacen show, como en unas vitrinas, ah, las vitrinas, ¿no? Sí, no, 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 no creo que esté arriba, porque sí tiene que estar hablando con, sí tiene que estar hablando con ella, es, o sea, la secuencia es tremenda. Lo que te decía es, cuando llega con la monja, y la monja perdona, él, de alguna manera, se da cuenta que ya valió verga, o sea, porque, no sé si acuerdas. Escucha en el confesionario. No, pero el confesionario escucha que ella, sabe quiénes fueron, y que puede señalarlos, y que puede señalarlos, por eso después él la va a buscar. Pero que ella decide perdonarlos, porque incluso decide no decirle al padre quienes son, dice, yo sé que si yo le digo los nombres a usted, van a estar protegidos por el secreto de confesión, pero ni eso voy a hacer, no se los voy, no, no voy a, ya decidí que, incluso dice, son buenas personas, ¿no? Son buenos muchachos, dice. Dice, voy a convertir ese semen amargo, ¿no? En semen fértil. Sí. Como debe entender que quiere sacar algo de ahí, o sea, de lo malo, sacar algo bueno. Es eso que te digo del camino de la santidad, del catolicismo. De la redención. Sí. Bueno, la cuestión es que cuando el personaje va con la monja, y la monja le dice, no, los voy a perdonar. Y entonces él tiene esta, pues ya este mal viaje donde se encuentra Jesucristo, que le empieza a decir, Pero antes de eso, güey, ¿no te pareció? Llega, la monja está, este, de rodillas, ¿cierto? Ajá. Y está como haciendo su pedo de monja, y, que es como rezar, ¿no? Y llega él todo pedo como siempre anda, y drogadísimo, y llega tambaleándose a, según como yo lo leí, pero igual estoy también ya mal, este, atentarla. Ya él como el diablo. O sea, como una cuestión de, de, como alejándola de su santidad a ella. Sí, la quiere separar de su santidad, y le dice, ya dime quién, güey. Este. Es una gran lectura. Y le da buenas razones, él le dice, porque, ok, tú quieres ser buena, ¿no? Y ella, no, pues sí. Y dice, ¿y qué tal si estos güeyes, este, vuelven a violar? Y yo los pararía. Si tú me dices quiénes son, yo los paro. Así es. Y no lo logra, no logra separarla del camino que ella decidió. Y ahí es cuando él justamente tiene su, su crisis, y tiene este mal viaje donde ve a Jesucristo. Sí. Y es fuertísimo, porque Jesucristo no le dice nada, solamente está ahí parado, y empieza a decirle, you fuck, you fucking fuck. Sí. Y le empieza a reclamar, le empieza a decir, tú, ¿tú dónde estuviste, cabrón? sí. Para mí. Y se desahoga, pero desahoga su humanidad en él. La manera en que llora, cabrón. Lo intento, yo lo intento, como diciendo, güey, soy puto humano, o sea, no mames pinche Dios, no respondes nada, y aquí estamos valiendo verga, aquí estoy yo valiendo verga, este, con mi debilidad, vencido ante todo esto que me rodea, y tiene este crisis que tiene a lo largo de la película, que es como este, ¡Oh! ¡Oh! Sí, este llanto contenido, le dice, I'm so weak, dice, yo lo intenté, pero soy tan débil, y le dice, no te quedes nada más ahí parado, viéndome como pendejo, güey, o sea, ¿por qué nunca me ayudaste? Pero ahí cuando le dice, ¿por qué nunca me ayudaste? ya es una cuestión como de, yo sé que ya valió verga. Pero algo que es muy interesante, es que antes de entrar a la iglesia, los, los Mets van ganando por cinco carreras, ya en el último partido, en el cuarto. Importante porque es a lo largo de la película, tiene todo este viaje de apuestas, ¿no? Sí, son cuatro partidos, este ya es el final del cuatro partido, donde ya dobleteó todo. Son siete, ¿no? Sí, pero la película empieza cuando los Dodgers ya ganaron los primeros tres. Ah, ok, cierto. Entonces después, nunca un equipo de béisbol ha ganado los últimos cuatro. O sea, después del periodo 3-0, que un equipo gane los últimos cuatro, nunca había pasado hasta esa vez. Bueno, la cuestión es que ya están empatados 3-3, están en el séptimo partido, cuando va a entrar a la iglesia, viene escuchando la radio y dice que van ganando los Mets por cinco. Entonces dices, puta, va a estar cabrón. Va con la monja, le dice, aflójame los nombres, no quiere, tiene esta cuestión con Cristo. si él resuelve este caso, le dan 50 mil dólares. Lo cual, lo puede salvar de lo que va a pasar. La monja no le dice, pero después, nos damos cuenta que esto, que según era Jesucristo, es una negra, que le dice, llevaron a empeñar esta copa, este cáliz, con mi marido, los güeyes que la violaron. Y me dijo quiénes fueron. Entonces son unos morros que están ahí. Sí. Va, los busca. Es como si lo ayudara al final Dios. Claro. Como si le está reclamando a Dios, y Dios le dice, ok, te voy a echar la mano. Pero sí, Dios le dio la herramienta, pero ¿sabes qué? No le dice, te voy a perdonar, güey. Le dice, a ver si entendiste algo, cabrón. Entonces, va a agarrar a los morros, y el partido sigue, ya está. Se encuentra viendo el partido, los encuentra viendo el partido, y los esposa, y dice, bueno, vamos a terminar el partido. Sí, pero los tiene con la pistola aquí, esposados, y viendo el partido. Dice, vamos a terminar el partido, sí. Y cuando acaba el partido, y ganan los Mets, se ponen a fumar piedras, juntos. Se ponen a fumar piedras, juntos. Y cuando ganan los Mets, el güey ya no hace nada, o sea, no sé, solamente es, no, ¿cómo no? Le dicen, nada más le dicen, vámonos, o sea, no, no hay una expresión de, puta madre, perdieron, ganaron los Mets, perdieron los Dodgers, otra. Es cierto, él ya sabe qué va a pasar. Es cierto. Ya hay una aceptación. ¿Qué es lo que hace? Los lleva, y uno piensa que los lleva, que los lleva a entregar, ¿no? Ahí por 50 mil dólares. Y cuando ves, dices, aching, ya están en la estación de autobuses, ¿no? Y no sé si esto es, este, igual sobre análisis de mi parte, pero la película empieza, que él está llevando a sus dos hijos a la escuela, y estos dos chavos, ¿qué es lo que significa? Esta, digamos, pureza, este comienzo, ¿no? No estás maleado, esta inocencia. De hecho, es exactamente el mismo encuadre, de cómo venía con sus hijos, a cómo los traía ellos. Y después, gran observación, agarra a estos dos criminales, y los lleva igual, pero ya, entonces, el significado es totalmente distinto, ya están totalmente corruptos, ¿no? O sea, de, ya, estos güeyes ya están rotos también por la droga, son criminales, son lo que él es, ¿no? O se van a convertir en lo que él es. Ahí te va, por eso es importante cuando él dice, desde los 14 yo vengo esquivando las balas, porque seguramente, él desde los 14 era algo parecido a estos murros, o sea, porque tienen similares edades, o sea, los murros tendrán 17 años. Como 17. Entonces, lo que hace y lo que entiende que le dice Jesucristo, es, tú ya valiste verga, güey, pero, ve por los demás, y el único dinero que tiene, que de hecho se le entrega una cajita con la Virgen de Guadalupe. 30 mil dólares, ¿no? Ajá, es que con los 50 mil dólares y con... 30 apenas llegaba a 80, güey. Pero, güey, tenía que conseguir 120 para ese momento. Pero si llegas con el malo y le dices, traigo 80 mil. Sí, bueno, sí puede ser. Obviamente el malo te va a decir, está chingón, güey. Sí, que no le dieron ni chance. No, 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 pero es que él sabía, él dijo, ¿para qué me salvo yo? Si yo ya valí verga, o sea, sí, sí, ¿qué iba a pasar, güey? Sí, no, sí, y tuviera los 80, entrega esos dos güeyes y entonces lo que quería la monja que era convertir el semen amargo en semen fértil o decía, quiero ser como Cristo, que transforma el agua en vino, o sea, todo lo culero. Sí, transformar a esta gente mala en gente buena, ¿no? Y entonces la forma que les da el dinero les dice, váyanse la chingada y tú te quedas pensando, ¿pero cómo? Pero antes les da una regañada. Les da un par de cachetadas. Les da unas bofetadas, pero ¿sabes qué es en ti? Como si se estuviera abofeteando a él mismo. Porque tiene esta desesperanza. Hay un diálogo parecimo que dice él, ni crean que no se van a subir a ese autobús y se ponen a llorar. Ni crean que no se van a subir. O sea, no se lo está diciendo a ellos. Se lo está diciendo. A sí mismo. Se tienen que subir, o sea, es como de, no puedo claudicar, estos güeyes tienen que subir. ¿Tú crees que también es algo, es esta, este sentimiento tiene que ver con que sabe que está perdido y que estos güeyes van a ser delincuentes de todos modos? No, la idea es que no, cabrón. La idea es que estos güeyes entiendan. Porque les da unas cachetadas como diciendo, oh, maldita sea, güey, todo está perdido. No hay, no hay una esperanza, ¿o sí? Sí, güey. ¿Tú sí crees que hay? Está cabrón. No sabemos si estos güeyes van a terminar siendo buenas personas y uno se convirtió en Barack Obama, ¿no? Estos güeyes están totalmente, estos güeyes, sí. Uno de ellos ahora es Barack Obama. No, o sea, no lo sabemos. Estos güeyes estaban sacadísimos de pedo. Sí, no. Desde que los agarran, no saben qué pedo, porque los esposa, pero se pone a ver el partido con ellos, y ellos así como, y se pone a fumar piedra con ellos, luego los lleva a los autobuses, estos güeyes, ¿qué pedo está pasando? Es que, ¿sabes qué es lo importante? Pero sí están conmovidos al final. ¿Sabes qué es lo importante de lo poético? Que no importa si esos güeyes aprovechan la oportunidad o no. Totalmente de acuerdo. Porque lo que nos interesa es nuestro personaje. Sí. Y nuestro personaje es el que se redime. Lo que pase después ya dependerá de esos culeros, güey. Sí. ¿Sabes? Pero en cuanto a nuestro personaje, güey, o sea, pues él lo entendió, güey, o sea, él lo entendió y la monja es quien le da una pinche lección. Y ni siquiera es para él, ¿no? Porque empieza como un personaje totalmente egoísta, continúa como un personaje totalmente egoísta y al final hace este acto de, porque ese acto ni siquiera es para él, es para continuar el trabajo de la monja. Exacto. Exacto. Deja de ser egoísta y Jesucristo sí lo ayuda. Sí. Con esta, en forma de negrita que le dice, ahí están los morros, vamos a ver qué es lo que haces. Y es la lectura que da él. Dice, ¿qué voy a hacer cuando ya se me fueron entregados los morros? ¿Veo por mí o veo por el futuro o la esperanza, por decirlo, de de algún modo? Y aquí no vamos a ponernos a discutir qué está bien y qué está mal de lo que hicieron. No, no. No sé si los preceptos del catolicismo son algo con lo que yo estaría de acuerdo, sobre todo en estas cuestiones están tan excesivamente victimizantes. Ajá. Pero, pero bueno, ahí está está la tesis de la película y se me hace súper interesante. O sea, como una película con estos tamaños de violencia, en realidad tiene una lectura profunda relacionada con con el catolicismo, con el perdón. Sí. Con la redención. Este, porque de verdad el tipo y del pecador, que él es el máximo pecador, no es la oveja negra totalmente que ya no se espera nada. Sí, exactamente. Y que él mismo sabe. O sea, él mismo sabe que él ya, o sea, ya se está metiendo, ya se está metiendo heroína. O sea, no, ya está más que perdido él. O sea, hay también un desapego total de él hacia su familia. O sea, de repente llega ahí al sillón, ahí se queda dormido y sale su familia, sale, no sé si es la abuela o su esposa, creo, y dicen, ay, ya está la comida, a él le vale verga, es como, estoy crudo. O sea, la sola imagen de un güey que se quedó dormido en la sala y no va a dormir a su lecho, o sea, con su mujer, es es tremenda, es es terrible. La mamá de la esposa lo ve metiéndose cocaína sobre las fotos de las de la familia. Es un tipo que él sabe que ya, él ya fue. También, y otras cosas que están padres de la película, es esta, él siempre está como desprolijo. O sea, siempre está como bien así, ya bien sucio todo el tiempo, no sé cómo conserva su trabajo, güey, todo el tiempo. Dije, bueno, ¿a qué hora hace el papeleo? O sea, ¿por qué? ¿A qué hora va a su oficina? Parece que nada más tiene la placa sin tierra de nadie, o sea, ya te estás metiendo en cosas muy clavadas, ¿no? Así de, ay, y a poco, y a cómo está el gramo de cocaína, pues, ya te estás. Pero, ¿no te preguntaste cómo es que sigue con la puta placa, güey? ¿Cuántos años lleva así? Yo creo que cada vez está más de la verga, o sea, este es su fondo, o sea, no lleva, o sea, este nivel no lleva tantos años, o sea, esto, o sea, llegamos a la película en el momento donde ya, este cabrón toca a fondo. Ok, ok, sí, ¿sabes? Y se pudo haber salvado de muchas maneras, ¿te acuerdas que llega, intenta robarse una bolsa de cocaína de un coche y se le cae? Y dice, ¿qué pedo, güey? Y dice, ah, agárrala como evidencia. Agárrala como evidencia, güey, porque si él hubiera agarrado esa bolsa de cocaína, se salva, güey. Porque la vende, claro, se salva. Bueno, les repito, para mí, la película es una cosa maravillosa. Tiene una cantidad de lecturas este, tremendas y es una película sumamente fuerte, violenta. O sea, hay imágenes que de verdad te sacuden más allá de de lo que ves todo, todo el contexto. O sea, es muy fuerte que él esté dormido en el sillón y su niña esté viendo las caricaturas. Sí, sí, sí. Y se levanta y le va de verga. Se levanta a poner el, este, el partido de béisbol y así como, vamos, vamos. Ajá. Hace una clásica. Sí, 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 güey. Y te repito, te repito, porque para mí es importante, la manera en que lo entrega Harvey Keito no lo hace nadie en el mundo. Sí, Porque podría ser realmente hacer un diablo así de soy terrible, soy malísimo. Muy humano. Muy pinche, humano, güey. De verdad, la actuación para mí es, es un gozo, güey. Es una de las pocas películas que yo puedo ver solamente para hacer un análisis de la actuación. O sea, de verdad me parece impresionante. de Abel Ferrara hay otras cosas muy, muy buenas, difícilmente al grado de esta película, pero The King of New York y Juego Violento de verdad podrían, este, podrían, podrían gustarle si le quieren entrar más a lo relacionado con Abel Ferrara. Y, bueno, otra cosa que quería mencionar es que veo difícil que sea una película que se pueda hacer hoy día. que tú lo comentabas en la primera parte de esta, hicieron una especie como de remake o algo así de... Que no tiene nada que ver con esto. Pero que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ni en cuanto a la calidad ni a la profundidad ni absolutamente, ni absolutamente nada. O sea, creo que esta es una de esas películas que deben dejar en paz y solita, solitas grandes. Y aparte lo que dices es totalmente cierto. No veo difícil que en... Hoy se pueda hacer una película así. Sí, es sumamente... Muy cruda. Es sumamente complicado. O sea, con la secuencia, por ejemplo, de la masturbación con las morritas, o sea, es tremenda. Está muy cabrón eso. Es tremenda. Bueno, banda, pues él fue el Coquitos Ellis. Coquitos Ellis, diles tus redes o donde quieras que te chequen. En... En... Arroba Celis Coco. Arroba Celis Coco. Y nada, yo soy el Tío Robert y aquí seguimos en el canal del Tío Robert la próxima semana con otro No Mames Que No La Has Visto. Y ahora sí, Coquitos, ya no te pueden decir que no la he visto. Que no mames que no la he visto porque ya la vio. Bad Lieutenant, ¿cómo es? Little Lieutenant. Little Lieutenant, Bad Lieutenant. Bad Little Lieutenant. Malvado, pequeño. En España la llamaron el teniente malo y aquí corrupción judicial y... Malvado, pequeño, teniente. Si yo no me la llamo va a pedir el teniente. Mañana, sí, malvado, pequeño, teniente. Es pequeño porque no tiene... Moralmente, porque moralmente es pequeño, sí. Cámara, banda. Pero... Pero bueno... ¿Quién eres, Roberto Gómez Bolaños? A ver, voy yo, ¿ok? Voy yo. Es de... Es de... Es de...